Muy buenas gente, aquí el Tito, pues por fin llegamos a los 200 suscriptores. Muchas gracias a todos, la verdad, tanto a los veteranos como a los recién llegados. No pensaba que vería este día 200 suscriptores en este canal, madre mía, sí que está mal YouTube. ¡Muchas felicidades, Tito! Pues habrá que hacer un especial para celebrarlo, ¿no, Tito? Pues sí, ¿alguna propuesta? ¿Tenéis alguna idea? Podrías hacer un striptease. ¿Recuerda que tratamos ser un canal family friendly? Sí, claro, por los cojones. Pues una buena idea sería hacer un 50 cosas sobre mí. ¿Ah, sí? ¿Eso se suele hacer? Sí, Tito, es un clásico. Casi todos los youtubers tienen hecho un vídeo así. Ok, pues no se hable más. Vamos allá. ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo lo llevas? ¿Estás preparado? ¿Estás nervioso? Hombre, sí, un poco nervioso sí que estoy, porque nunca he hecho esto. Bueno, pues tú no te preocupes, que estamos aquí para lo que haga falta. Vale, vale. Empezaremos por algo ligero, ¿eh? Una camisa, un boli... ¿Cómo dices? Vale. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya está. Pese a las heridas y secuelas, ha quedado bastante bien, ¿verdad? Tito, es que esto no es así. Al final han sido más de 50 cosas. Bueno, esto ya se sabe, se fueron animando y mira, la próxima vez se podría hacer con objetos más pesados o afilados, sería más interesante. ¡Pues a mí me ha gustado! ¡Es que estoy más sobre preguntas y respuestas! Me alegro que os haya gustado a todos. Pues nada gente, espero que a vosotros también os haya gustado este especial, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!